¿Usted que le interesa viajar a Estados Unidos, a Europa, al Canadá, a cualquier parte del mundo? Ya la doctora Milagros Mejía está con nosotros, así es que ya lo saben. ¡Ey! La vía de contacto entre ustedes y nosotros es al 381-1025. Mi gente de las redes sociales activado ya, arroba arciperalta, entre por ahí. Haga su pregunta, por cualquier vía que usted pueda, porque ya entramos en el segmento esperado por todos. Y ahora, en el cafecito con cacharrá, presentamos orientación migratoria con la doctora Milagros Mejía. ¡Eh! Doctora, buen día. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Eh? Todo bien. ¡Qué bueno, doctora! Cuéntemelo, cuéntemelo todo. Me gustaría como sentar la doctora aquí en este micrófono, como que se escucha más bonito. ¿Eh? ¿Verdad que sí, doctora? Sí, sí, sí. Dámelo este micrófono, Chelito Cuento. Este micrófono que está aquí a la doctora. ¿Se puede quedar ahí mismo y moverlo para allá y levantar ese, Chelito? Ok. Exactamente. Ah, bueno. Exactamente ahí. Ya, ya. Caramba, perfecto, perfecto. Ese se escucha más bonito. ¿Verdad que sí, doctora? Sí, claro. ¡Ay, eh! ¡Uy, caramba! Bueno, comenzamos con una noticia de ayer. El presidente de los Estados Unidos amenaza con nuevas restricciones para las personas que exceden la estancia con sus visas. ¡Qué barbaridad! ¡Eh! ¡Eh! Así es que hay que estar pendiente en los próximos días. Pero que esas medidas nada más son duras para que no cumpla las leyes porque dice que las cumple. ¿Está bien, verdad que sí, doctora? Bueno, solamente anunció amenazas, restricciones para las personas que violan la estancia del visado. O sea, que se quedan sin visa en Estados Unidos. Sí, ya. No, solamente hasta ahí. Luego el Centro de Estudios Migratorios se refirió al tema diciendo que eran más personas, eran más personas las que se quedaban en Estados Unidos sin visa, las que violaban la estancia de la visa, que las que entraban ilegal por frontera. O sea, que el tema está un poco difícil y tenemos que estar pendientes. Esto, aunque no se habló más del tema, se entiende que viene siendo para las personas que van a ajustar estatus. Bueno. Yo no sé, yo le tengo miedo a Trump. Esa fue la única noticia. No hay todavía detalles. Sí. No, porque el día que él amanece, Chelo, porque hay un día que Trump amanece en deporte. Y ese mismo día deporta 200. ¿Qué será la que se me come de noche? No, cuando él amanece en deporte, cuando él amanece en deporte, deporta 200. Bueno, pero no definitivamente que las normas. Señora, el único país donde usted no es extranjero es aquí. Si tú eres dominicano, el único país donde no eres extranjero es aquí. Entonces, doctora, ¿qué otras informaciones tenemos? Tenemos que estar pendientes de las noticias, las personas que piensan viajar a Estados Unidos y que luego deciden quedarse, que hagan conciencia. La situación está muy difícil y se supone que van a empeorar, que van a existir otras medidas, otras reglas. Así que hay que tener mucha, mucha precaución con este tema. Señores, que está el ilegal es una cosa terrible. No, no, que eso no se puede. La ilegalidad, miren, la humanidad tiene que acostumbrarse, señores, a caminar por las reglas. Oigan bien, porque déjenme decirles algo. Ahora mismo no se puede hablar mentiras, pero no es porque usted no quiere. Es que no puede hablar mentiras. Es que todo se sabe. Oigan, oye, usted ahora mismo le dice, usted le dice ahora mismo a un muchachito al lado, usted le dice, ven acá, ¿cuántos continentes hay? Y ahí mismo entra, ¿cuántos continentes hay? Cinco continentes. No, porque es que todo está ahí. Todo, todo, todo. Oye, todo está en mano. Mira, hay un señor que se llama Papá Google que todo lo sabe. Es como Dios, todo lo ve, todo está ahí. Doctora, pues, entonces, nada. Vamos a comenzar con las consultas. Recuerden que vía redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, tienen muchas informaciones, tips migratorios, tips de viaje, Milagros Mejía, abogado de inmigración. Y ahora estamos en directo por las redes sociales. Perfecto. Cafecito, ojalá buena. 3-8-1-10-25. Buen día. Sí, que ha sido americano. Mira, los titulares de visa tienen que hacer conciencia que si nada más le dan un mes, porque se está viendo esa situación, si nada más le dan un mes para estar en Estados Unidos, al otro día ya usted está ilegal. Y si trata de hacer residencia mediante el matrimonio, quiere decir que si cumple seis meses, 180 días ilegal, tendrá que presentar un perdón. Claro. Ahí en los Estados Unidos. Antes de llegar aquí, y ese perdón tiene que estar aprobado, porque cada día veo casos de personas que entraron y vienen acá sin el perdón aprobado, simplemente porque le mandaron la cita. Eso no es así. Hay un departamento para cada cosa en los Estados Unidos. Doctora, mire, aquí usted viene del campo, vivía aquí en la capital, y al otro día se aparece una con una gallina, una gallina bajo el brazo. Mire, se aparece a mi casa y le dice, lleve a su gallina. Esa es que trae la gallina, se va a quedar. Claro. ¿Cafecito o la doctora? Buenas. Ahí está. Buenas, migración. Buenas. Buenas. Claro que sí. Eso le puede traer el problema. Mire, usted tiene que localizar el departamento de cobro de ese hospital que la atendió. Ok, atención. Esto es muy importante. Hay muchas personas en esta situación que por una emergencia van al hospital. Tiene que localizar el departamento de cobro de ese hospital donde usted fue e investigar, investigar cuál es el estado de esa factura. Ok, sí. Sí, bueno, mira. Mira, hay personas que a veces no pueden hacer esos pagos tan elevados. No, uno no lo puede hacer de una vez, pero de luego de aquí. Mira qué mujer más seria esa. Mujer te fue a pagar. Sí, no, es que la cosa está difícil. Si no paga, ella puede tener problemas cuando entra a Estados Unidos, cuando le solicita visa a otra persona a través de ella, derivadas de ella. Ok, o cuando haga su renovación. Mi cielo. Entonces, comuníquese con el hospital para que le haga un acuerdo de pago que realmente no se supone que una persona con visa tenga que hacer un acuerdo de pago, pero es peor realmente no pagar la factura y tener problemas con su visado. Mira, pero tú se lo propones. Son, oye, 800 dólares, 50 con 49, son 40,392. Pague eso, pague eso. Sí, sí, pero paga, tiene que pagarle al americano. Cualquiera dura un tiempito, averiguando. Usted hace todos los arreglos desde aquí, con su cuenta bancaria, con los débitos. Hay muchas formas de hacerlo directamente desde aquí. ¿Hace mucho que te dieron visa? Sí. Ah, qué bueno. Yo creo que tú fuiste a buscar visa en la época en que uno la llevaba a víveres. Ah, ok, mija. Ay, caramba. Ahí está, doctora. Buenas. Sí, migración. Adelante. Sí. 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 Bueno, miren lo que pasa. Cuando una persona solicita residencia, solicitó vivir en Estados Unidos, entonces tiene menos posibilidades de que le otorguen un visado. Pero eso hay que ver, hay que evaluar cuál es la etapa que está el visado, porque también el consulado a veces entiende que es imposible que una persona deje perder una residencia por quedarse allá con un visado. ¿De acuerdo? Y no olvide que entre las preguntas, entre las preguntas le hacen, o sea, tiene que dar la información, número de caso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Se le pone la categoría y se le pone el número de caso. ¿De acuerdo? Suerte. Ah, ahí está. Ahí está. Señores, estamos en el momento de orientación migratoria con la doctora Milagros Mejía. Recuerde la vía de contacto, es el 381-1025, 381-1025. En las redes sociales, arroba arciperalta. Vamos a tomar, desde aquí, dice, don Cacha, don Cacha, buen día. Tengo, yo soy ciudadana y mi pasaporte se venció. Pasaporte, sin yo darme cuenta, ¿qué cosa puedo hacer? Ok, pasaporte norteamericano, tiene que llenar el DS-82, hacer una cita, ok, y presentarse allá en la embajada. Dependiendo del caso, tiene que llevar algunos documentos. Puede ser la foto, puede ser el acta de nacimiento, o sea, que hay que ver. Ajá. Pero es algo simple, les recomiendo que, bueno, que tenga eso ya al día, ¿verdad? Ahí está. O sea, algo simple, la cita para renovación o solicitud de pasaporte, siempre están para días, o sea, para cinco, seis o siete días. Perfecto. Es el obuena. Buenas. Migración. Aló. Buenas. Ese es de Estados Unidos, esa llamada, por eso le estoy dando tiempo. Aló, 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 aló. Bueno, ok. Seguimos. ¡Eh! La doctora. Sí, buenas. Adelante. ¿De dónde nos llama? Ok, ok. Sí, adelante. Sí. 65 años. 75. Ok. ¿Su hermana tiene empleo allá en España? Ok. ¿Ella tiene unos ingresos sobre 800 euros mensuales? Ok. Bueno. Los requisitos son variados, dependiendo cada caso. Ok. Si su madre es casada, aplican una documentación diferente a que si ella es viuda o soltera. Ok. Se necesita una constancia del ayuntamiento, del departamento de su localidad, estableciendo que ella tiene una vivienda apropiada para su madre. De acuerdo. Además, que tiene que enviar carta laboral, tiene que enviar la carta del empleo, comprarle un seguro a su madre desde antes de viajar por la edad. Son muchos los requisitos. Así es que les recomiendo que se consulte con una abogada competente en esa materia. Bueno. Ahí está. Sí, sí es posible. Sí, es posible hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno. Ahí está. Por aquí me dice, buenos días, doctora. Mi esposa es F4. Me imagino que la doctora entenderá. Hermanos. Bueno, mi esposa es F4, del 30 de junio de 2006. ¿Qué pasa que aún no recibe el preaviso? Gracias de antemano. Es junio del 2006. Eso está trabajando hace 13 años. Ya se supone que debe de estar ese caso activo. Sí, porque ya están trabajando en el 2006. Exacto. Entonces necesita, necesita que una abogada vea el caso, le investigue el estado y hacerle todas las preguntas del lugar. ¿De acuerdo? Eh, adelante. Bien. ¿Quién me habla y de dónde? ¿Quién me habla y de dónde? Ok. Adelante. Saludos. Adelante. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Y para votar en un país, solamente es si es ciudadano de ese país, como segunda nacionalidad. Ok. No, 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 no. Eso nada más es con Puerto Rico. Mire lo que pasa, son cosas, son cosas diferentes. El acuerdo de visado es una cosa y la, y lo que establece nuestra constitución con respecto a la nacionalidad dominicana es otra cosa. Eso no lo merece con Puerto Rico. El dominicano, el dominicano que opta por otra nacionalidad, no pierde su nacionalidad nunca. Y para votar en un país. Exactamente. Exacto, pero eso es un acuerdo. Ahí está. Eso es un acuerdo. Perfecto. Es una cosa completamente diferente. Cuando un país tiene un acuerdo de libre visado con el otro, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Ahora, la República Dominicana establece en la constitución, en la constitución que no se pierde la nacionalidad. Usted puede optar por la nacionalidad que usted quiera. Bueno, ahí está. Gracias, hermano. Hacemos pausita, doctora, y usted me da la oportunidad de ayudar a los oyentes que se me quedó el panel llenecito, doctora. Claro que sí. ¡Uy! Recuerda que para ver bien y verte bien, debes visitar Óptica Oviedo. Todos los martes al comprar tu montura, obtienes los cristales gratis. Y todos los jueves, al comprar los cristales, te llevas la montura completamente gratis. Solo nuestros jueves del ahorro aprovechan nuestras grandes ofertas y ven a Óptica Oviedo. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Ya no, pero no es quien tiene por... No, pero no es quien tiene por...